Música Cuando te aceleras y te cuesta respirar Necesitas algo refrescante tomar Tengo algo para ti, si lo quieres, ven a mi Dejes que no hablas, esto es loco nada Te pueden alegrar y curar, esta emoción te hará el corazón Toma todo o nada, esto es loco nada Tranquilízate y enganchate que no hay nada igual Feliciosa, siempre en tus palos Rosa, esta cosa es peligrosa Toma la ensalada Es una bebida que me rica el corazón La taja que se roba, que quita la razón Ten cuidado al tomar, teoría hechizar Tienes que probarla, esto es loco nada Te pueden alegrar y curar, con esta emoción te hará el corazón Toma todo o nada, esto es loco nada Tranquilízate y enganchate que no hay nada igual ¡Esto es loco nada, esto es loco nada ¡Esto es loco nada, esto es loco ya! ¡Esto es loco nada, esto es loco nada Muere, muere, muere la cadera Espera, como te guibertas Espera, que es lo que esperas Si lo cost Amancha, no te manda el deseo No detienes tu pasión No sufres de mareos Enfrentar la detención Con sudor, con mi sudor Emborrachas el calor Es que probarás Esto es locorada Se puede aliviar y curar Con esta canción ya te hará el corazón No mató nada Esto es locorada No hay nada igual